Tenía el corazón de cristal, se lo fui quebrando de tanto llorar Pero una mañana sin decirme nada, decidió volar Tenía el corazón de cristal, se lo fui quebrando de tanto llorar Pero una mañana sin decirme nada, decidió volar Estaba ciego de vanidad, en el escenario me veía encantar Entre los aplausos se dejó olvidando y la dejó escapar Aquellos ojos, yo ya no sé a dónde mirar, mirar, mirar ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más, si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí, a creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptar Porque me duele estar solo, solo, solo Maluma, déjame ir Y abre tus brazos y regala, que allá en la ventana, el lucero vio Paloma, déjame ir No te preguntes, que si te quiero Si lo estás viendo, si lo estás viendo, que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma, déjame ir Es mejor caminar donde el viento me lleve Que tratar de cambiar Alguien que no me quiere Es más fácil perder Con los ojos abiertos Que tratar de entender Y querer y querer con no ver Un amor que está muerto Donde el viento me lleve ¡Oh, oh, oh, oh! Me iba a imaginar Que el destino si era trampa en la partida Dime Que carta jugué mal Que no me daba cuenta que sufría Siento que fui yo El que tarde comprendió Que tú eras más que amor Mi propia vida Hoy mi corazón Tan vacío se quedó Y sin ti no encuentro ya otra salida Aposté a ganar y pedir Puesto que mi vida es solo a ti Y te marchas para siempre de mi lado Aposto, 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 aposto Aposto, aposto. Poder sonreír, yo ya no quiero seguir sufriendo sin un amor Yo quiero ser ya feliz, tener con pie, compartir Mi vida entera se desespera en el dolor Qué triste es vivir sin ser amado, mejor mor, mor, mor Quédate, no te vayas por favor, que no des, que hace falta tu calor Quédate, yo te quiero para mí, pues te quiero regalar mi corazón Quédate, que sin ti no soy feliz, es que tú eres todo para mí Mi jardín no florece si no estás, y mis venas cortaré si tú te vas Quédate, 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 suplica mi corazón Pues me hacen falta tus besos, quédate, quédate, mi amor Quédate, 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 qué Saber como ni por qué de repente lloras Cuando una canción que antes no entendías ahora te emociona Estás enamorado, estás enamorada, estás enamorado Y el pasado ya no importa Cuando una humedad que tiene un cristal pintes corazones Cuando al estudiar no puedes pensar y tu mente brotó Estás enamorado, estás enamorada, estás enamorado Y tu amor ya tiene nombre Te sientes el centro del mismo universo y crees que puedes volar Estás enamorada Castígame, pero vuélveme a querer, devuélveme el calor de tu cuerpo Castígame, haz que sufra amor por ti Y me quise al final con un beso ¿Cómo le haré para olvidar si tu recuerdo quema por dentro? Ya lo intenté, fue por demás Aún siento que el sabor de tus besos Castígame, pero al final Regrésame tu amor, te lo ruego Ya se pagó, muy caro mi error No acabes de matarme por dentro Castígame por favor Y dame una esperanza, un aliento Castígame, pero vuélveme a querer, devuélveme el calor de tu cuerpo Castígame, haz que sufra amor por ti Y me quise al final con un beso ¿Cómo le haré para olvidar si tu recuerdo quema por dentro? Ya lo intenté, fue por demás Aún siento que el sabor de tus besos Castígame, pero al final Regrésame tu amor, te lo ruego Ya se pagó, muy caro mi error No acabes de matarme por dentro Castígame por favor Y dame una esperanza, un aliento Castígame, pero vuélveme a querer, devuélveme el calor de tu cuerpo Castígame, haz que sufra amor por ti Y me quise al final con un beso Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón perdí Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba